Hoy Quiero darle rumbo a mi vida Quiero vivirla en compañía Dejar atrás la borrachera Las noches de rumba y candela Que me acompañe en la noche fría Y convertirla en la princesa mía Para toda la eternidad Poder subirme en un altar Y pronunciar el si quiero montar mar Hoy le doy la bienvenida al amor Quiero volar a tu lado Porque el destino así lo firmó Hoy le doy la bienvenida al amor Por todo lo malo pasado Deseo abrirle mi corazón A un mundo nuevo Caricias y besos Abrazos forjados Por un sentimiento llamado amor Que invade mi mente y mi corazón Buscando el camino para los dos Mirando a las estrellas He llegado a la conclusión Que mi vida necesita Una fuente de inspiración Pa' quererla Y que ese amor sea recíproco El combustible que mueva mi motor Serás tú mi amor De ese cariñito De ese cariñito Regalame un poquito Regalame un poquito Que yo lo necesito Para poder respirar De ese cariñito De ese cariñito Regalame un poquito Que yo lo necesito Que yo lo necesito Quiero volar a tu lado Porque el destino así lo firmó Hoy le doy la bienvenida al amor Por todo lo malo pasado Deseo abrirle mi corazón A un mundo nuevo Caricias y besos Abrazos forjados Por un sentimiento llamado amor Que invade mi mente y mi corazón Buscando el camino para los dos Mirando a las estrellas He llegado a la conclusión Que mi vida necesita Una fuente de inspiración Pa' quererla Y que ese amor sea recíproco El combustible que mueva mi motor Serás tú mi amor De ese cariñito Regalame un poquito Que yo lo necesito Para poder respirar De ese cariñito Regalame un poquito Que yo lo necesito Quiero volar a tu lado Porque el destino así lo firmó Hoy le doy la bienvenida al amor Caricias y besos Abrazos forjados Por un sentimiento llamado amor Que invade mi mente y mi corazón Buscando el camino para los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!